Nosotros lo que planteamos, miren, nosotros hemos acompañado al oficialismo en todo lo que necesitó como herramientas para gestionar la pandemia. Una de ellas, una de las últimas, fue la comisión de reactivación. Ahí van dos compañeros nuestros y participan. Siempre se planteó ir haciendo habilitaciones y que existiera paralelamente un criterio sanitario y epidemiológico que nos fuera mostrando cómo iban los números. Ya en la primera semana, los primeros días de septiembre, nosotros planteamos que no había que habilitar ninguna actividad más porque estábamos viendo que estaban subiendo. La realidad es que las veces, una o dos veces que estuvo la reunión y se hizo el acta de habilitación, el intendente luego habilitó otras actividades por fuera de lo que se había decidido acá. Entonces también medio como que se desdibuja el rol de esos espacios. Y a nosotros no nos parece agradable tener que retroceder, pero también hay una cosa, las medidas que se toman son poblacionales. Más gente en la calle, más virus circulando. Menos gente en la calle, menos virus circulando. Es así de crudo, es así de real. Y lo peor que puede tener esta pandemia es que tampoco le podemos decir a las personas cuándo va a terminar. Porque esa es una realidad que no la podemos decir ni nosotros ni en el mundo. Entonces genera mucha angustia, mucho estrés, todo el mundo está cansado y es absolutamente lícito. Pero nosotros también vemos esta situación a la que estamos llegando hoy como una consecuencia de la inoperencia municipal. Lo que había que hacer en lo local no se hizo en tiempo y forma. Gracias. 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 Gracias.